Oye, Sergio, tú sabes que yo sé, que tú sabes, ¿qué es la Navidad? Sí, Pati, todo el mundo lo sabe, pues el nacimiento de Jesús y todo lo de Belén. Pero, ¿por qué esa pregunta? Ya sé, ya sé, ya sé, pero no sabía bien, padre, que es la Navidad sucedería algo chido, chido, chido. A ver, piensa en algo. Ay, Pati. ¿Que existiera Santa Claus? Sí, que existiera Santa Claus y que esté en la noche así, con los renos y que nos traiga regalos. Ay, estaría muy padre, pero no sé, le faltaría algo. Que sea gordo y que tenga una barba blanca larga. Sí, que sea gordo y que tenga una barba blanca larga. Ah, Sergio, tú sí sabes, pues eres mi hermano. Sí, y tenemos que portarlos bien. Y que tiene que bajarse de la chimenea con la música mágicamente. Sí, ¿sabes que estaría bien padre ahorita? Que se escuche mágicamente la música. Sí, y que estemos vestidos como en Broadway. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!